Domingo 15 de mayo es el día 135 y faltan 230 días para terminar este 2022. En 1925 nace el biólogo, botánico y orquideólogo Ernesto Foldaz. En 1959 el documental Araya de Margot de Nacerraf gana el Premio Internacional de la Crítica del Festival de Canes. En 1978 nace en Caracas la actriz y modelo Flavia Glesque. En 2001 se crea la cadena de emisoras de radio Organización Planeta y el Circuito Rumba. En 2010 en Caracas el cantautor argentino de Soda Estéreo, Gustavo Cerati, sufre un accidente. El 15 de mayo del año 2015 Miguel Cabrera conecta su honrón número 399. Igualando la marca de Andrés Galarraga hasta entonces el venezolano con más honrones en las grandes ligas. Y coronándose hace unas semanas este 2022 con sus más de 3.000 hits en el venezolano. Con más hits en la gran carpa es el Día Internacional de la Objeción de Conciencia, el Día Mundial de la Esclerosis Tuberosa. Y proclamado por la Organización de las Naciones Unidas desde 1994 es el Día Internacional de las Familias. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.